Buenas tardes, con el gusto de saludarles y de estar aquí en Tijosuco, en Felipe Carrillo Puerto, muchas gracias a todas y a todos por su invitación. Saludos al Diputado Ramón Javier Padilla Malán, Presidente de la Diputación Permanente del Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 15ª Legislatura del Congreso del Estado. Saludos al Iniciado José Antonio León Ruiz, Magistrado Consejero del Tribunal Superior de Justicia en el Estado. Saludos a las señoras y señores diputados de la 15ª Legislatura del Congreso del Estado. También les agradezco su invitación a este muy significativo evento. Gracias y saludos a la licenciada Paoli Pereira, Presidenta Municipal de Felipe Carrillo Puerto. Gracias, Paoli. Y saludos a los señores síndicos, señores y señoras regidores del municipio de Felipe Carrillo Puerto. Bienvenido, don Pepe Valadez, Presidente Municipal de José María Morelos. Y a los señores representantes de los municipios de Quintana Roo. Bienvenidos también. Me da mucho gusto saludar aquí en Tijosuco a los señores diputados federales, diputadas federales. Saludo a la maestra Ivanova Paul, a Patti Sánchez, a Arleth Mólgora. Gracias por estar con nosotros. A los señores diputados constituyentes, me da mucho gusto verles. Don Mario Ramírez Canul, don Gilberto Pastrana. Bienvenidos. Un gusto saludar al señor exgobernador del Estado, el doctor Miguel Borja Martín. Un saludo, doctor. Gracias al Coronel de Infantería, Mayor Ricardo Pacheco Guerrero. Y al Almirante Capitán de Corbeta, Elmer de Jesús Coral Salazar. Representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, quienes siempre están coordinándose y trabajando con nosotros en bien de la seguridad de Quintana Roo. Muchas gracias. Saludo. Saludo. Saludo a los delegados federales que nos acompañan. A los señores dignatarios mayas, un gusto saludarles como siempre. A todos los funcionarios del gabinete estatal que están aquí con nosotros. Diputados de las legislaturas anteriores. Señores expresidentes municipales. Regidores de los ayuntamientos. Representantes de los medios de comunicación. Saludo al señor alcalde de Tijosuco. A las señores y señores presidentes y representantes de los partidos políticos que nos acompañan. Amigas, amigos, es un gusto saludarlos. Y me siento muy honrado de compartir con todos ustedes esta ceremonia del 170 aniversario de la Guerra Social Maya. Un hecho fundamental en la historia de nuestra tierra. Que llevó a nuestros hermanos mayas de las regiones del sur y oriente de Yucatán a sublevarse al dominio de los mestizos y criollos. Del gobierno estatal frente a la dominación colonial que padecieron durante varios siglos. Basado en una ideología racial de superioridad blanca e inferioridad indígena. Y por supuesto, me permito también felicitar a don Cresencio Pat por recibir esta medalla Cecilio Chi. Muchas felicidades don Cresencio, muy merecida. Y escuchaba con atención la biografía que leía el señor presidente de la mesa de don Cresencio Pat. Y me pareció importante decirles algo que don Cresencio dice. Dice, para los mayas la educación es considerada como un linaje de alto nivel. Y lo tienen con un alto respeto, así lo comenta don Cresencio. Comenta que son personas que tienen la capacidad de pensar, pero sobre todo de buscar un mejor futuro, en lugar de pasar toda su vida trabajando en el campo, porque el aprender a leer es considerado muy bueno para el bienestar. Y dice don Cresencio, porque decían también en la biografía, que él quiere que todo lo que comenta, lo que dice, quede escrito para que la cultura maya y sus tradiciones sigan hacia adelante. Y recuerda una de las anécdotas que su padre, don José Pat, le comentó cuando vivían juntos. Narra cuando el coronel Samarripa y el teniente Gamboa llegaron enviados por don Venustiano Carranza para hacer a los rebeldes una oferta de paz. Una vez que dialogaron con los líderes del movimiento y acordaron el fin de la guerra, Samarripa sacó una bebida e invitó a los mayas a compartirla. Pero estos le dijeron que no la tomarían porque podía ser veneno. Para demostrarles lo contrario, el general Samarripa bebió primero el líquido y entonces ellos aceptaron tomarlo. Los ingredientes de la bebida eran chile habanero, tamulado, combinado con agua, cuyo picor, por supuesto, los mayas resistieron y Samarripa no. ¡Felicidades, don Crescensio! ¡Muchas felicidades por su medalla! En aquellos tiempos, los indígenas eran sometidos por la vía del adeudo. Un indígena nacía y moría en la hacienda donde trabajaba durante largas jornadas. Recibí un pago arbitrario establecido por el Hacendado, que se realizaba a través de la tienda de raya, propiedad también del Hacendado. Era obligado a adquirir alimentos y suministros a precios también arbitrarios. Estas causas, entre otras, originaron el descontento en las comunidades mayas. Y por ello tomaron forma e iniciaron este movimiento social por su identidad, libertad y deseos de recuperar su tierra. Como ya escuchamos hace un momento, la revolta empezó un 30 de julio de 1847 en el poblado de Tepich. Y duró más de 55 años en los que destacaron líderes como Don Cecilio Chi, Jacinto Paz, entre otros. Durante esos años, los mayas lograron tomar la mayor parte de la península y obligaron al gobierno a solicitar apoyo militar. El saldo fue una cruel guerra, en la que el 50% de la población maya perdió la vida. La industria azucarera prácticamente desapareció y muchos pueblos quedaron destruidos. La guerra fue una respuesta ante la situación de pobreza, la desigualdad social causada, entre otros, por el sistema de reparto de tierras y la opresión ejercida por la población blanca. Creo que esta nueva generación de quintanarroenses tuvo en años anteriores también su propia respuesta ante la situación de pobreza, desigualdad social y reparto de tierras. Y la opresión ejercida por la minoría gobernante. Anarquía, rezago, división social, degradación, decadencia moral, también fueron en estos tiempos las voces comunes que limitaron la perspectiva administrativa. Por lo cual, nuestra ciudadanía puso un alto desde su propia base democrática a través del voto. Por eso, uno de los puntos básicos desde que llegamos al gobierno fue el de establecer un periodo de reconstrucción y orden, de reconciliación que le permita a Quintana Roo y a los quintanarroenses recuperar su liderazgo en toda la grandeza que poseemos y abandonar por completo esos primeros lugares en índices negativos jamás imaginados. Por lo mismo, estamos trabajando con soluciones concretas a fin de combatir los flagelos que encontramos en todos los ámbitos y poder también lograr una deseada inclusión social y credibilidad institucional. Por ello, y para ser totalmente aterrizados, lanzamos un programa de dignificación y mejora de todos los pueblos indígenas. 300 pueblos de Quintana Roo tendrán este trabajo que ha empezado ya desde algunos meses, pero que empezaremos a ver sus obras a partir de mañana. 50 pueblos cada año. Empezaremos las obras de estos primeros 50 pueblos de Quintana Roo a partir de esta misma semana. E incluye mejora en su imagen urbana, sus parques, sus entradas y salidas, ampliaciones eléctricas, mejoras en sus calles, mejoras y rehabilitación de sus escuelas, mejoras y rehabilitación de sus centros de salud o dispensarios médicos y mejora en sus campos deportivos, programas de vivienda rural, apoyo al desarrollo social y económico de la población y otros servicios más específicos de acuerdo a las características de cada pueblo. Por supuesto, Tijosuco está incluido en esos 50 pueblos. en esos 300 serán todos los pueblos mayores a 100 habitantes en el Estado. Este 170 aniversario nos convoca a recordar a nuestros ancestros libertarios mayas con el sentimiento de sus tiempos y el ejemplo de construir juntos. En este nuestro tiempo, el camino hacia el progreso, hacia una mejor educación, salud, vivienda, hacia las necesidades de la vida moderna en torno al pleno desarrollo y el trabajo productivo. Tenemos que tener un Estado incluyente, respetando las raíces y tradiciones, respetando la lengua de nuestros orígenes y las costumbres que nos dan el sentido a lo que somos el día de hoy. Y aprovecho, comentarles hace algunas semanas, ante la Secretaría de Educación Pública, el gobierno de Campeche, de Yucatán y de Quintana Roo, hicimos la solicitud para tener libros de texto en lengua maya, para preservar precisamente nuestra lengua y nuestra cultura. No podemos, en esta construcción, tener un Estado de primera y otro de segunda. No podemos tener tampoco ciudadanos de primera y de segunda. Es así que en el marco histórico de esta celebración, reconocemos el sacrificio de los caudillos que llevaron en alto el nombre de sus ancestros y que hoy permite que la cultura maya siga viva. Mi homenaje y respeto por los derechos indígenas y el revivir cada tradición y cultura representará la mejor enseñanza para que nuestras futuras generaciones tengan más y mejores oportunidades para todos. Muchas gracias. ¡Que viva la cultura maya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!